Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre la importancia de mantener a nuestras mascotas activas y en forma a través de rutinas de ejercicios y paseos. Tener una vida activa no solo beneficia su salud física, sino también su bienestar emocional. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Sabemos lo importante que es el ejercicio para nuestros perros. No solo les ayuda a mantener un peso saludable, sino que también fortalece sus músculos y mejora su salud cardiovascular. El ejercicio regular les proporciona una forma de liberar energía acumulada, reducir el estrés y mejorar su bienestar general. Además, les ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte y a prevenir problemas de comportamiento relacionados con el aburrimiento. Una rutina diaria de caminatas es esencial para todos los perros. Puedes comenzar con caminatas cortas y gradualmente aumentar la duración y la intensidad. También puedes agregar variedad incorporando carreras, juegos de buscar y práctica de comandos básicos durante las caminatas. Recuerda que cada perro es diferente. Asegúrate de adaptar las rutinas de ejercicio según su edad, raza y nivel de energía. Algunos perros pueden necesitar ejercicios más intensos, mientras que otros pueden requerir actividades más suaves y de bajo impacto. Aunque los gatos son conocidos por su independencia, también necesitan ejercicio para mantenerse saludables y felices. El ejercicio regular ayuda a prevenir el sobrepeso, mantener una buena movilidad y estimular su mente. Cuando los gatos hacen ejercicio, se mantienen en forma y evitan problemas de salud como la obesidad y la diabetes. Además, el ejercicio los ayuda a liberar energía acumulada y a mantener una buena musculatura. Los juguetes interactivos, como pelotas y ratones de juguete, son excelentes para estimular a los gatos y promover su actividad física. También puedes proporcionarles rascadores para que se estiren y ejerciten sus músculos. Las sesiones de juego diarias con juguetes de pluma o láser también son excelentes para mantener a los gatos activos. Cada gato tiene diferentes preferencias de ejercicio. Algunos pueden disfrutar de paseos con arneses especiales o explorar entornos seguros al aire libre, mientras que otros pueden preferir jugar dentro de casa. Asegúrate de adaptar el ejercicio según las necesidades y preferencias individuales de tu gato. Ahora que hemos hablado sobre la importancia del ejercicio para los perros, es hora de sumergirnos en las rutinas específicas que puedes implementar con tu compañero peludo. Una rutina diaria de caminata es esencial para todos los perros. Comienza con caminatas cortas y ve aumentando gradualmente la duración y la intensidad. Asegúrate de elegir rutas seguras y cómodas y considera la posibilidad de variar los lugares para mantener la estimulación mental de tu perro. Además de las caminatas, existen otros ejercicios que puedes incorporar. Prueba correr con tu perro en parques o áreas abiertas, jugar a buscar objetos o practicar comandos básicos mientras te ejercitas. Estos ejercicios ayudarán a fortalecer los músculos y mejorar la obediencia de tu perro. Recuerda tener en cuenta la seguridad durante las actividades. Utiliza correas adecuadas para controlar a tu perro, especialmente en áreas concurridas. Siempre lleva contigo bolsas para recoger sus desechos y evita el ejercicio en condiciones climáticas extremas para proteger su salud. Ahora centrémonos en cómo proporcionar paseos estimulantes para nuestros amigos felinos, incluso si son más conocidos por su naturaleza independiente. Aunque los gatos pueden disfrutar de su tiempo en casa, los paseos pueden brindarles una oportunidad de explorar nuevos entornos, enriquecer su vida y satisfacer su curiosidad natural. Para los gatos que prefieren quedarse dentro de casa, puedes crear un entorno estimulante colocando estantes, escaleras y árboles para gatos. Esto les permitirá trepar, saltar y explorar diferentes alturas. Para los gatos que están acostumbrados a salir al aire libre, puedes considerar paseos con arneses y correas especiales diseñadas para gatos. Asegúrate de elegir áreas seguras y evita lugares con mucho tráfico o peligros potenciales. Al pasear a tu gato, mantén un control adecuado utilizando un arnés adecuado y una correa de calidad. Observa de cerca a tu gato durante el paseo y no lo dejes desatendido en áreas desconocidas. Recuerda que algunos gatos pueden asustarse fácilmente, así que ten paciencia y adapta el ritmo del paseo a sus necesidades. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado útiles estos consejos sobre rutinas de ejercicios y paseos para perros y gatos. Recuerden que mantener a nuestras mascotas activas es esencial para su salud y bienestar general. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido relacionado con el cuidado de nuestras queridas mascotas. Nos vemos en el próximo video.